Que aquí reina un fresco ambiente y en las montañas se siente un perfume de alelí Reclina bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de amor en mí Quien te ama con ansia ardiente, reclina niña a tu frente Sobre mí, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique amor en mí Tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Al ardiente mediodía, cuando vierte su armonía El tuyo Estaremos niña mía, en la fresca sombra hombría, bajo el verde guamillú Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente Tú, al ardiente mediodía, cuando vierte su armonía El tuyo, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique amor en mí Tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti?